Bueno, estamos aquí, lo primero, bueno, saludar a todos, he visto por ahí que ya hay un poco de gente, Chris, Dani, Jaime, etc. Entonces lo primero que nos confirmen que se oye bien, que ha sonido correctamente, si nos pueden confirmar y así empezamos ya. Bueno, Chris confirma que todo perfecto, perfecto, entonces, bueno, ya nos veis aquí, ya hoy no estoy solo, esto es una, digamos, algo, espera, espera un segundo, aquí estoy, estamos aquí con doble, triple pantalla, bueno, entonces, ya veis que no estoy solo, hoy tenemos, hoy somos como mínimos tres, a ver si igual aparece alguien más durante la sesión. Bueno, hoy hablaremos de registrar, compartir y producir en red una deriva reflexiva sobre modelos abiertos de autoría, propiedad y explotación. Ya, Alba y Jorge que nos acompañan hoy, nos van a comentar de qué va la sesión y hasta dónde querrán llegar y donde queremos llegar. Entonces yo, primero, simplemente hacer una pequeña introducción, esto es, porque hemos empezado aquí a toda velocidad, pero esto es Think Commons, muchos de vosotros ya lo saben, sesiones semanales sobre Procomún, Cultura Libre y Open Government. Y todos los miércoles a las siete y media en thinkomons.org tenemos una sesión en directo con el chat y con posibilidad de participar, etc. Al final de esta sesión ya os comentaré un poco cuáles son las próximas sesiones, los próximos temas que trataremos y ahora vamos ya a esto. Entonces, tenemos desde Alicante, tenemos a Alba, que os la voy a presentar. Alba, ¿nos oyes? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Te puedes presentar para que la gente de Think Commons te conozca? Vale, bueno, ahí, ahora sí que me veo. Bien, yo trabajo en el ámbito de las relaciones públicas y digamos que en la parte de la ciencia y la tecnología y la comunicación que hay es tareadosa. Es una dirección, sobre todo, en conectar de alguna forma la ciencia y la tecnología con el sector empresarial y social. Y ahí hay una batería de proyectos en colaboración que seguro que alguno puede salir ahora a lo largo de la tarde. Vale, muchas gracias, Alba. Ahora, tú justamente junto con Jorge, que está aquí en Madrid, vais a coordinar y, digamos, protagonizar esta sesión. Y yo estaré pendiente del chat y un poco aquí como Jorge os iré haciendo preguntas y un poco planteando lo que la gente también pone en el chat. Así que vamos a intentar hacer una sesión así un poco más de diálogo. Y ahora ya yo me hago para el otro lado, te dejo a ti todo al mando y ya está. Así que nos vemos en un rato. Vamos a experimentar con esto. A ver si no lo liamos demasiado. Bueno, yo soy Jorge Toledo, arroba de la cajita por Twitter, como pondrá por ahí por la presentación, que siempre hay que decir la identidad digital a la vez. Y bueno, soy arquitecto, me dedico a cosas relacionadas con la arquitectura, pero últimamente con un enfoque bastante centrado en el open source y las libertades relacionadas, trasladadas a la innovación y a la arquitectura en concreto, y al diseño urbano. Y bueno, conocí a Alba en Alicante, precisamente presentando mi proyecto de fin de carrera y conversando sobre este tipo de cosas, y al final acabamos juntos en todas partes. Así que bueno, ahora mismo estamos uno en Madrid y otro en Alicante, pero la tecnología nos permite estas cosas. Bueno, lo que voy a hacer, le paso a Alba ahora mismo la batuta, para que comience ella presentando la charlita que vamos a dar, y luego ya nos vamos coordinando los dos. Ponemos la pantalla y ponemos a Alba. Ahí estás. Te pongo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahí estamos. Vale, bueno, nuestra misión esta tarde es de alguna forma abordar el debate en torno a los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos de protección y de cesión del conocimiento en procesos de creación colectiva que cada vez tienen más lugar en Internet. Un objetivo muy claro que perseguimos, y es el modo de preguntar. Desde el punto de vista de la innovación y la colaboración en la red, cómo podemos crear valor en nuestros proyectos a partir de compartir nuestros derechos y nuestras creaciones. Y ahí hemos cambiado. Una cosa interesante, hemos variado un poco el nombre, porque sí que la deriva reflexiva, es decir, esto es un ejercicio o un día en preguntas. Queremos hacernos muchas preguntas, muchas preguntas con vosotros. Pretendemos que sea una sesión bastante interactiva. O sea, somos tres, podemos estar muy atentos al chat, así que será muy bueno que nos compartáis también ejemplos que podamos analizar. El guión de la charla es muy simple, consiste en tres partes. La primera, abordar desde los fundamentos, que es esto de la propiedad intelectual y que es lo que engloba. Después, pasar a analizar a través de casos, enfocándonos en el tema de los procesos de creación. ¿Qué puede pasar si abrimos, si cerramos? Y después, más preguntas, o sea, para construir ese modelo de propiedad intelectual compatible con la red. Muy bien, te paso algo para adelante. ¿Pasa a la siguiente? ¿La ves? No todavía, pero bueno, como bien han dicho, esta charla es un primer paso o una actividad de Jorge y yo en una investigación colaborativa en el marco del Máster Hugo que estamos haciendo aquí en Alicante, que no es más que una experiencia de aprendizaje en red que deciden poner en marcha a unos emprendedores para, uno, investigar en aquellos donde trabajan, y dos, buscar puntos de colaboración o experimentar en qué pueden colaborar realmente en proyectos para ponerlos en marcha. Y nuestra asignatura común está bajo el hashtag de OSRI y la conversación por Twitter la podemos llevar a través de ese hashtag. Perfecto, vamos allá. Hay un poquito de lag, pero es normal. Sí, va un poco lento, pero ya lo veo. Bueno, ahora os va a meter un poco de contexto, de conceptos básicos que igual se atragantan, porque a nosotros se nos atragantaron, ya os lo digo así. Pero hemos sido capaces de sintetizarlo en breves diapositivas y os las cuento. Lo primero, fundamento, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos realmente de propiedad intelectual, sin ánimo de ser exhaustivo y con la intención sobre todo de restar confusión a esto, cuando hablamos de propiedad intelectual, lo primero, son aquellos derechos que se confieren a las personas por el mero hecho de haber creado la obra. Y hay dos categorías, los derechos de autor y la propiedad industrial. Esas dos categorías es lo que engloba todo bajo el marco de la propiedad intelectual. ¿Qué derechos confieren cada una de las categorías? Los derechos de autor son propiedad de la persona que crea la obra por el mero hecho de haberla creado. No necesita un registro, es decir, es innato. Y te atribuye tres derechos, fundamentalmente, los morales, que recogen la parte de atribución, de respeto a la integridad y a la divulgación pública que tú quieras decidir sobre tu obra, la cuestión de reproducción, cómo se autoriza y la cuestión de explotación. Y, por otro lado, están lo que decíamos, la categoría de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial. Disculpad que mezclemos estos términos, pero claro, propiedad intelectual, industrial, dentro de intelectual. Bien, ¿qué confiere derecho de exclusividad sobre el uso y la explotación de la obra que has creado? Muy importante, cuestiones en común de esos derechos de autor y de la propiedad industrial. Estar o el objeto lo constituyen los bienes inmateriales. Eso es fundamental, es decir, podemos estar hablando de la materialización de la idea, nunca de ideas, de conceptos, de metodologías, eso no se puede patentar ni registrar. Y luego, estamos hablando también de que conceden un derecho de exclusividad, pero un derecho de exclusividad que tiene ciertos matices, que son las limitaciones. La primera en tiempo y la segunda en limitaciones propias sobre el uso, de acuerdo a distintos tipos de instrumentos. Habiendo hablado de las categorías y los derechos que engloban, siguiente parte fundamental, ¿qué instrumentos, tanto de protección del conocimiento como de cesión, corresponden a una categoría y a otra? Derechos de autor, copyright, fundamental, y sobre ese copyright, admitiendo una serie de libertades de cara al usuario, o las libertades que el autor concede al usuario, encontramos la siguiente columna, copilet, licencias Creative Commons y una serie de licencias que están en ese ámbito, pero las modalidades son múltiples. Propiedad industrial, ya sí que estamos hablando de registros, de registros concretos que se tienen que gestionar en los organismos competentes. Y ahí he listado también las patentes, modelos de utilidad, las marcas, en los diferentes diseños industriales que se pueden registrar. ¿Y cómo pasamos al uso? ¿Cómo pasamos a autorizar la utilización o la explotación de eso? ¿Acceder de alguna manera en los acuerdos de licencia? ¿Y si quieres, seguimos? Vale, yo aquí recalcaría esta comparación que estamos haciendo, porque la mayoría de licencias conocidas que nos traemos del software libre, básicamente, y que las adaptamos luego a otros proyectos, están basadas en el copyright, como decíamos, en un instrumento de protección que está basado en los derechos del autor. Y no todo lo que hacemos está basado en esos derechos del autor. Hay cosas que caen en el campo de la propiedad industrial y entonces tendremos que saber que nos estamos basando en otro contexto legal, por así decirlo. Bueno, te paso, adelante. También una cuestión importante en la transparencia anterior es el tema del reconocimiento legal. O sea, copyright y propiedad industrial poseen ese reconocimiento legal que se traduce en una serie de registros. En el caso de las licencias abiertas, no. Y ese es un tema que luego debatiremos y analizaremos. Bien, eso que os contábamos de los fundamentos, cómo se traduce en implicaciones en un modelo de negocio. Para hablar de modelo de negocio, queremos definirlo en primer lugar, porque también en este tema pueden darse muchas confusiones. Con un modelo de negocio nosotros lo hemos planteado para analizar este tema, como es el conjunto de elecciones de la organización y sus consecuencias. Es decir, cómo la organización decide organizar, valga la redundancia, recursos y procesos para el desarrollo de su actividad profesional y la consecución de su objetivo. En este sentido también nos traemos del cuadro anterior tres parámetros de análisis clave. El tema de la autoría, el tema de la propiedad y el tema de la explotación. Bien, entonces, en este punto y tocando sobre todo los resultados que se obtienen de esa propiedad intelectual que tú has decidido configurar, está la creación de valor. Y cuando se habla de la creación de valor, uno debe, sobre todo en estos temas de Internet o cuando ya actúan o entran en juego, por ejemplo, la figura del emprendedor social. ¿Qué tipo de valor quieres crear y para qué? Y a partir de ahí, de esa reflexión, se configura muchísimo, muchísimo el mapa de la propiedad intelectual que confieres a tu proyecto. Bueno, aquí en esta imagen se ve un poco el tema. La autoría es algo que tú obtienes en cuanto creas algo y después tienes una serie de mecanismos que te permiten asegurar la propiedad y sobre ellos tú puedes establecer otros mecanismos que permitan liberarla. Una vez que yo tengo la propiedad de algo, propiedad intelectual, industrial, la libero en una serie de condiciones en la medida en que yo quiera. Ahí es donde entra exactamente esa elección nuestra, en base a lo que queramos construir después como modelo. Muy bien. Bueno, como ha comentado Alba antes, nosotros nos hemos puesto, para comprender esto, nos hemos puesto a mirar casos que existen. Más que nada porque, bueno, el propio proceso de evolución de las creencias abiertas y de toda la cultura abierta ha seguido más o menos un orden. Bien, o sea, empezó por el software, siguió pasando a la obra creativa, a la obra cultural, pasó en un momento dado ya a las otras creaciones más técnicas, como la ingeniería, etcétera, y a la ciencia, y por último estamos en ello, viendo a ver si lo trasladamos a otros contextos, como la arquitectura, etcétera. Bueno, yo creo que el primer ejemplo que hemos puesto, pero es, digamos, el ejemplo madre de todos estos, yo creo que es la propia Internet. Internet es el primer caso de la era digital, obviamente, de creación de una cultura abierta. De hecho, Internet nació libre, como el software, como veremos luego. El software, al principio, el código, la facilidad que tenía de ser copiado y modificado, provocaba que es que ni siquiera se plantearan cerrarlo. El modelo era adaptar el software a tus necesidades, intercambiar códigos, e ir mejorándolos para lograr los objetivos que te proponías para tu trabajo. También estaba la informática en una fase incipiente, estamos hablando de los 70 o 80, y, claro, era muy importante ese desarrollo colectivo. Internet se hizo para compartir, precisamente, código, información, experiencias. El hecho de que haya sido tan libre y tan neutral ha sido lo que después ha permitido que incluso empresas que están dentro de Internet empiecen a cerrarla, de alguna manera. Pero eso solo ha sido posible porque Internet era tan libre que permitía incluso la renuncia a ciertas libertades. ¿Vale? Eso es un tema que comentaremos luego, pero es interesante. O sea, es la madre del cordero, como te dije. Bueno, voy a contar, voy a empezar hablando un poco del software libre y de las dinámicas que tiene y tal, porque es un buen ejemplo del que partir, para luego extrapolar y tratar de entender cómo funciona esto. Voy a contar, hemos tratado de representar el proceso de cada tipo de producto, de servicio, que estamos aquí contando, porque comparar los procesos es bastante ilustrativo. O sea, luego nos va a permitir reflexionar mejor sobre todo este tema de las diligencias y de los derechos, etc. Bueno, ya se está viendo la diapositiva siguiente, ¿no? Bueno, estos procesos, estos esquemas que hemos hecho son, vale, son simplificados, son interpretados para contar lo que nos interesa. Obviamente no está ni todo el proceso, ni es todo muy exacto, pero nos sirve para contar el trabajo que hemos hecho nosotros sobre esto. Bueno, el software parte de una idea, de una visión, de una concepción de lo que se quiere crear y de un conocimiento existente, en el programador en este caso, por los desarrolladores, de un conocimiento del código de las herramientas necesarias. Luego pasa a una fase de elaboración y obtenemos el código, el código fuente, que es a lo que se refiere cuando hablamos de open source, y es que se refiere a fuente abierta, a código fuente abierto. Como veremos luego. La particularidad de esto es que en el software el código es a la vez las instrucciones de montaje, por así decirlo, y el material de construcción, que eso es algo interesante, que prácticamente solo ocurre en el software. Y es que tú estás creando la estructura y a la vez el propio material con el que estás creando esa estructura es el material de construcción. Y estás dando a la vez instrucciones y contenido. Entonces, hay una fase siguiente que es de compilación, que lo que hace es convertir ese código manipulable y modificable y legible a formato binario, que es un formato que entiendan los ordenadores. Pasamos de un formato que entiende la persona a un formato indescifrable por la persona y que solo entiende el ordenador. Y eso es lo que, con los típicos .exe que conocemos, es el ejecutable. Hay muchos tipos de ejecutables en una plataforma, pero lo importante es que ese binario sí que ya es prácticamente imposible saber cómo ha sido hecho, cómo era el código detrás. Tendrías que hacer un proceso de ingeniería inversa, súper complicado, y todo es por un salto muy simple, bastante automatizado, que es la compilación. Tú le dices, es, para los que haya por ahí arquitectos, lo entenderán bastante intuitivamente, es como el fraguado del hormigón. Cuando lo tienes todavía en los elementos sueltos o en líquido, todavía podrías separar o entender qué partes lo forman, pero en el momento que fragua, es imposible desmontarlo. Vale, este es un poco el proceso con sus particularidades. Lo siguiente que hemos hecho, nos hemos montado aquí una especie de modelo comparativo de procesos. Aquí estáis viendo dos columnas que hemos añadido, una que hace referencia a la copiabilidad de cada parte del proceso, la reproducibilidad, cómo de fácil es reproducir esto, y la editabilidad, cómo de fácil es editar o introducir modificaciones. Lo interesante es que ya no estamos hablando sólo del código, sino que estamos hablando de todo el proceso. O sea, obviamente, las ideas, en casi todos los procesos, es lo más fácil de, digamos, de copiar y de modificar, porque es la parte como más directa y más prácticamente imposible de registrar, porque está establecido así, las ideas son libres y deben fluir libremente, y lo importante es lo que se haga con ellas. Bueno, aquí suceden un par de cosas interesantes, y es que, por ejemplo, el proceso de ejecución, lógicamente, responde, o sea, depende, en cierta medida, de los conocimientos que tengas. Si te pones un conocimiento amplio, puedes modificar mucho. Esto es una cosa que se ha hablado mucho en el software, y es que la libertad es relativa. La libertad puedes hacer a ella en el momento que tienes conocimiento para editar. Eso es una discusión que existe. Bueno, el código en sí es altamente copiable y editable, porque está en formato digital, eso es algo común a prácticamente todo digital, que es muy copiable, muy editable. Y bueno, el proceso de compilación es bastante reproducible, pero depende de que tenga el código. Si yo tengo el código, yo incluso como usuario, y lo he hecho alguna vez en Linux, para instalar un programa, te bajas el código y lo compilas, y se te convierte en un programa ejecutable. Y eso lo he podido hacer hasta yo, con lo cual, es un proceso bastante fácil de reproducir, pero depende absolutamente de que tengas el código. Si no tienes el código, se acabó. Y como decíamos antes, la última parte, que es ya el código binario, el programa ejecutable, es muy fácil de copiar, una vez más, pero, como decíamos, prácticamente imposible de modificar. Bien, vamos a ver un par de modelos. ¿Cómo actúa, por ejemplo, el software propietario, el software cerrado, sobre esta base, sobre este proceso? Me estoy extendiendo un poco más en este ejemplo, y luego sobre los otros pasaremos un poquillo más rápido. Básicamente, porque si no, no va a dar tiempo. Hemos añadido otros tres iconitos, que aquí ya hacen referencia a las libertades. Luego explicaré un poquillo cómo son, a qué se refieren las libertades. Pero, bueno, espera un momento, porque... Vale, no, las explico aquí directamente. Bueno, se habla desde el comienzo del concepto de software libre, en el momento que el software empezó a cerrarse, y la gente empezó a decir, yo voy a vender este programa. Que imaginaos la conversación, ¿cómo vas a vender una cosa que se puede copiar tan fácilmente? Pues no te preocupes, que yo empezaré a cambiar leyes y a crear obstáculos para que no puedan copiarlo. Me inventaré algo. Básicamente fue así, eran aquí, no hay exageración. Bien, en ese momento es cuando saltaron unos cuantos y dijeron, eh, cuidado, pues vamos a empezar a reivindicar la libertad del software. Y básicamente se establecieron, se propusieron tres libertades que están de base en todas las licencias abiertas que se han hecho después, que son la libertad de uso, que tú puedes usarlo en cualquier sitio, en cualquier momento, para lo que tú quieras, cuantas veces quieras. La libertad de estudiar el código y modificarlo para adaptar a tus usos. O para mejorar algo y contribuir a la comunidad con ello. Y la libertad de distribuir, tanto el programa original como las modificaciones que tú hayas hecho, etc. Están representados aquí con estos tres iconos. Uno como de uso, operativo, otro de modificación y el tercero de copia. ¿Vale? Estos de la izquierda son iguales, pero estos hacen referencia a las propiedades en sí del proceso y esto es a las libertades que se aplican sobre ellas. Vale. Bueno, como veis, he cogido un ejemplo de software cerrado mítico que conocemos. Es una empresa que empieza por A, que es una fruta mordida. Y es que estamos usando ahora mismo. Y que no pronuncio porque me da... Y que estamos usando ahora mismo y funciona magníficamente. Pero al lado de un Ubuntu, ¿eh? Al lado de un Ubuntu, exacto. Sí, 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 sí. Uy, parece que ha ido aquí... No, no, pero eso no te preocupes. Está funcionando. No, de hecho... Bueno, solo una cosa. De vez en cuando, cuando uno ve aquí... Ah, bueno, sí, claro, claro. ...puedes poner para que nos vean porque somos humanos. No hay alguna cosa de ahí detrás que habla, sino que somos humanos. Ok. Y luego había interés en el chat hablando de los iconitos. ¿Son libres los iconitos? Los iconitos, sí, son libres. Tienen copyleft. O sea, que es incómodo. En esta presentación veréis que no están puestas las referencias, las citas de dónde se han sacado las cosas. Básicamente por tiempo y porque hemos dicho, bueno, para presentarlo no es prioritario. Cuando la coloquemos, meteremos, como las buenas partitas indican, que sí que iréis a estar a la que salta con eso. Y los iconitos son libres y algunos los he hecho yo. O sea, que habrá que liberarlos. Y a ver con qué licencia. Cuando acabe esto. Y hay que tú comentar. ¿Eh? Cuando se libera, se documenta, ¿no? Cuando se libera, se... Bueno, ya lo veremos después. Según el... Exacto, es un buen tema. Notando ahí al lado. Sí. Bueno, básicamente un caso curioso. Al principio he pensado, wow, Windows versus Linux. Y eso me he comparado brutal, pero era como demasiado fácil. Y he dicho, no, Mac, que está muy bien hecho y que además se apoya, cosa que no todo el mundo sabe, en Unix, que es un software libre. Con lo cual, los orígenes de Mac se apoyan en algo libre. Y luego hablaré un poco de Linux, porque son dos ejemplos de software libre y propietario como muy claros. Muy claros. Bueno, a ver. Aquí tengo que hacer eso. Aquí. Ya pasamos a la siguiente. Bueno, nosotros hemos hecho una especie de repaso. Este modelo que nos hemos montado lo que permite es comparar y hacer una especie de estudio. Bueno, vamos a ver. En el software propietario, ¿qué libertades estamos dando y qué libertades no estamos dando? Como veis, aparece claramente en rojo las partes más delicadas del software. El código. El código que es muy copiable y muy modificable. Le estoy aplicando todas las restricciones que puedo. Restricción de copia, restricción de modificación y de uso. En realidad lo que hago es ocultarlo directamente. No lo publico y nadie sabe cómo es el código. Eso es el caso arquetípico de proyecto cerrado. Obviamente siempre hay matices. Hay partes que se liberan, partes que no, etc. En el usuario, en el programa final, sucede más o menos lo mismo. Como también es muy fácilmente copiable, ahí lo que restrinjo es precisamente esa copiabilidad. Tú no puedes distribuirlo como quieras. Obviamente no puedes modificarlo porque es blindado prácticamente. Es binario. Y te voy a dejar usarlo en las condiciones que yo te diga. Que por eso tenemos un puntito ahí ámbar. Que quiere decir, bueno, aquí estamos limitando parcialmente. Te voy a dejar tantas licencias y tú lo usas en tantos ordenadores. Y ahí hay más o menos excesión por parte de la fábrica. Bueno, el software libre, que tenemos ahí de fondo una distribución de Linux. Podríamos hablar de lo mismo. Aquí prácticamente a saco luego podríamos discutir si hay cosas que están más cerradas o no. Pero, en general, en muchos proyectos de software libre están todas las partes abiertas. Desde la idea original, que obviamente es libre. Cualquiera puede copiarla y empezar un programa por su cuenta con la misma idea. Hasta el conocimiento, que se transmite de una manera totalmente abierta. Con licencias abiertas, etc. Hasta en los wikis de los proyectos. Toda la documentación necesaria para programar, si hace falta. Puedes tú reproducir todo el proceso. Puedes coger el código, modificarlo. Puedes compilar, porque tiene las herramientas también libres. Y hacerlo. Aquí a la derecha, el gráfico que veis, es el efecto que eso produce. Mientras que en Mac hay un sistema operativo que va cambiando de versiones. Esto que veis aquí es el árbol genealógico de las versiones de Linux. Que ha habido desde que empezaron. Hay como varias que, si os fijáis, son como distribuciones madre. Y de ahí empiezan a haber versiones y versiones y versiones. Uno le añade cosas, otro se las quita. Otro les pone otro nombre y les cambia el fondo. Otro le añade no sé qué. Hay muchísima diversidad. Que luego podemos comentar que eso a veces es un problema y un avantaje. Que eso tiene tema. Vale. ¿De aquí quieres comentar algo, Alba? No, prácticamente... Y seguimos para adelante. Pasamos a la obra creativa. Vale. Vamos allá. Bueno, aquí como veis cambia un poco el proceso. ¿Quieres explicarlo tú o empiezo explicándolo yo, Alba? Empieza... Sigue tú. Sigo yo. Sí. Vale, bien. Sí, sigue tú. Vale, sigo yo con esto. Bueno, ¿se ve bien? ¿Así en pequeño? Sí, sí, si quieres pasar de vez en cuando lo puedo poner aquí por lo menos para que se vea el... Simplemente recordarle, ¿no? De vez en cuando que somos humanos con la carita que aparece ahí y luego... Somos humanos. En ningún momento nos va a sustituir un bot ni nada parecido. Y que el chat también es humano. Sí. Y yo soy humano humano. Claro, la cuenta. ¿Cómo él dice? La cuenta se llama humano humano. ¿Cómo va la gente? No, de hecho... Nosotros llevamos un día de viaje reflexivo importante. Vale, cambia la pantalla, ¿no? Sí, sí, el gimnasio se lo cumple. Ok. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que hemos resumido como proceso de creación de obra creativa. Obra creativa tiene que ver con lo que normalmente llamamos creación cultural, que es todo desde la música, la pintura, la fotografía, la escultura, la literatura, cualquier cosa de ese ámbito. Es muy genérico. Entonces, hacer un proceso conjunto para todas ellas era poco menos que imposible. Pero bueno, simplificando mucho, veis que tenemos cosas en común. Tenemos como idea, una idea, una concepción, una visión original, un conocimiento que tenemos, un know-how que tenemos nosotros previo, o que adquirimos para el proyecto en concreto. Y luego una parte de elaboración, de preparación, en la que obtenemos una fuente editable, como en crudo. Quiero decir, si estás haciendo música, estás mezclando un disco, hay un momento en el que tienes las pistas por separado y es más modificable que a posteriori, cuando tengas el disco producido. Por eso hemos querido diferenciar esas otras fases. Porque hay otro proceso de elaboración, que es el que he llamado aquí de mezclado, que es ligeramente distinto. Por ejemplo, hablando de la música, un primer proceso de elaboración podría ser la composición y nosotros tenemos las partituras como fuente editable, digamos. Yo puedo cambiar las partituras y cambiar la música. El mezclado, en este caso, puede ser desde grabar pistas y hacer un disco con ellas, hasta tocar en directo. Tocar en directo lo que estoy haciendo realmente es convertir en una obra conjunta, indivisible, el código, que eran las partituras y que eran la gente por separado, juntarlas. Aquí ya vemos que no es tan fácil trasladar del código de software libre al código en otras cosas, que es el código en la obra creativa. Bueno, yo proponía un poco esta distinción aquí. Estuvimos comentando con Alba y nos parecía que podía funcionar. Bueno, al final el producto envasado es el que está en el formato en el que ya se puede difundir. Ya sea un CD, ya sea un vídeo subido, montado y tal, que es un vídeo que tú no puedes editar ya nada. Bien, vamos a lo mismo. Vemos la reproducibilidad y la editabilidad. Podríamos meternos aquí a comparar, ¿vale? Esto es un modelo como que hemos hecho para comparar a nosotros, que la verdad es que nos ha servido bastante. No me voy a meter ahora a explicar cada parte, pero voy a contar lo más significativo. ¿Qué se me pasa esto? Perdón. Estos ratones de madre son sensibles desde la leche. Vale, bueno, aquí vemos una cosa significativa en esto. Hay partes que son más fáciles de copiar que otras, pero en la parte de mezcla, que a veces es performance en realidad, por el caso de la música o del teatro, que tú no estás mezclando contenido digital, sino que estás realmente mezclándola en directo sobre la marcha, la obra, produciéndola, en base a los elementos, el guión, etcétera, que ya tenías anteriormente. Para que yo pueda modificar eso y construir sobre ello, que yo pueda copiar una obra y editarla, modificarla, tengo que tener, depende, por eso lo he puesto como en clarito, porque depende de que el acceso que yo tenga al guión o del acceso que tenga a los archivos fuente. Si quiero editar un disco, lógicamente, si tengo todas las pistas por separado, podré editarlo mucho mejor que si tengo el disco en sí. Eso va a ser un trabajo de, otra vez, de ingeniería inversa. Esto se parece un poco al compilado del software. En el momento que pasamos al formato de distribución, se convierte todo mucho más difícil. No digo que no se pueda, porque obviamente una imagen acabada siempre la puedes remezclar, añadiendola, editándola, añadiendole capas. Pero bueno, es una cosa significativa. Bueno, aquí, una vez más, podríamos hablar de modelos restrictivos. Como veis, aquí la comparativa ya no está hecha, básicamente, porque esto es tan como trabajo en marcha, como parte de nuestra investigación, que hay partes que no están todavía comparadas. Y hemos preferido dejarlas así a inventárnoslas. Esto es también una invitación a que vosotros mismos lo penséis. O sea, modelos restrictivos podemos estar hablando de, desde cosas parciales como la protección anticopia, hasta todo el modelo de derechos de autor, de cánones, etcétera, que se construye sobre esta obra creativa. Y, Jorge, metiéndote al detalle de este tipo de análisis comparativo, ves la complejidad real de los entramados. O sea, ya no son entramados financieros, son entramados de propiedad intelectual, que hacen muchos tipos de estos proyectos, sobre todo culturales o del tema que veamos. La parte de la combinación me refiero. Y estos modelos restrictivos sí que predominan, o sea, lo que predominan o sobre lo que se sustentan es básicamente la protección en muchas fases del proceso de los derechos de autor. Bueno, con esta base, con este modelo, en realidad se puede jugar mucho. O sea, puedes empezar a pensar, bueno, ¿en qué medida la industria discográfica aplica las libertades en la fase de... en la última fase, digamos, en el producto, por ejemplo, en el producto ya envasado, entre comillas? Y podríamos empezar a poner, bueno, libertad de modificación, cero. Libertad de uso, restringida, una vez más. Ya estamos con temas de derechos, de licencias, te descargas esta música, pero la usas solo por una parte, el disco no puedes copiarlo, solo para copiar seguridad, empiezas a meterte en limitaciones. Y lo mismo, la copiabilidad es la reproducción. Y también, por ejemplo, cuando los modelos son restrictivos, hacen el foco, digamos, lo ponen, el foco de la protección sobre todo el conocimiento, en el acceso al producto. Y muchas veces, en el caso de la utilización, queda cerrada a partir de ahí. Y en los modelos abiertos, digamos, que el foco se pondría en el uso. Y el uso, en hacerlo expandido de alguna manera en la red, y de ahí ganar o traer un retorno del valor, que decíamos en el principio. Efectivamente. Vamos a ver. Bueno, en este ámbito, igualmente, igual que en el anterior, en el software libre, hay modelos abiertos también. Modelos abiertos que, bueno, conoceréis todos seguramente por Creative Commons, que han contribuido muchísimo a popularizarlos y a explicarlos, en cierta medida. Y, bueno, por ejemplo, aquí veis una pequeña captura de Llamendo, que es una página que tiene música de código abierto. Música Open Source. Música, en este caso, va con Creative Commons, porque, como decíamos antes, es muy fácil decir Open Source y aplicarlo a cualquier cosa, pero qué es el código de la música. Vamos a dejarlo en música con licencias abiertas. Bueno, aquí, en general, está orientada, en este caso, a distribución final. Digamos que tú subes ya música creada, producida, convertida en formatos reproducibles, en MP3, en el que sea, y tú puedes descargarla, puedes hacer, puedes remezclarla, y además tienes acceso directo al autor, con lo cual puedes decirle, oye, quiero ir más allá, me manda los archivos fuente y le meto una pista a mar y hacemos esto. Porque el modelo, en este caso, está construido sobre el producto final, no sobre el código. Bueno, pero igual que hablamos de eso, podríamos hablar de otros proyectos que, por ejemplo, hacen música a partir de pistas enviadas por la gente y las mezclan y componen algo. Entonces, la parte abierta son los componentes de la música. No nos vamos a perder mucho a analizar modelos posibles y tal, porque llevaría mucho tiempo y queremos dejar un poco más espacio el debate. Ya podemos volver luego sobre esto, si queréis. Así que vamos a jugar un rato con el modelo este y empezar a ver dónde se ubica cada iniciativa. ¿Hay problemas técnicos? No, no, no. Vale, te veo ahí haciendo gestos. No, no, mi ordenador reclama más atención. Vale. Sigue, sigue. Vale. Bueno, esta parte se la voy a dejar a Alba. Aquí hablamos de... Me cuesta hablar de fiestas en el chat y tal. Ah, yo no estoy poniendo el chat, no sé de cómo. ¿Cómo sigue esto? Yo sigo a la mía. El chat está muy, muy animado. Siempre está bien. Y en la parte de la ciencia. Sí. Hemos entrado de todo esto a la ciencia, también análisis de procesos y de recursos. En cuanto a los procesos, veamos tres fases. Antes de explicaros un poco los detalles de aquí. O sea, la fase de la investigación, la fase del desarrollo y la fase de la innovación. Entonces, está experimentando mucho en ciencia de cara a obtener unos resultados relevantes en el avance del conocimiento científico. En la primera parte, la investigación. Sobre todo en proyectos globales que utilizan la red para unir científicos, estén donde estén, siendo relevante su talento y dando conjuntamente alternativas opciones o soluciones a problemas de la ciencia. Ponga la pantalla. ¿Qué pongo la pantalla? De la presentación. Sí, sí. Necesitamos que se te vea, Alba, por eso que de vez en cuando ponemos... El pequeño. Venga, que está muy bien. ¿Se puede? Toda tuya. Bien. ¿Cuándo iniciamos esa fase o ese proceso de investigación en ciencia? Pues cuando pretendemos solucionar un problema concreto y para ello formulamos hipótesis. Siguiente parte del proceso o siguiente parte de los recursos que intervienen en ese proceso son los conocimientos que tenemos en conjunto desde los investigadores para dar respuesta a ese problema. Siguiendo las fases pasamos a la parte de experimentar con el objetivo de ser capaces de afirmar si nuestras hipótesis son ciertas o si nuestras hipótesis son falsas y que siga ese proceso de la ciencia. En el caso de que sean ciertas y que estén validadas pasamos a la generación de informe y a dar un paso más en lo que os comentaba antes de las tres fases importantes al desarrollo. A buscar una aplicación a esos resultados de investigación de cara ya moderando al mercado no solo si se es una empresa sino también si se actúa desde parte de un organismo, de organizaciones. Es decir, aquí también hay otro conglomerado interesante. Entonces, describiendo ese proceso y viendo cómo participan o se articulan los recursos hemos pasado igual a analizar distintos casos sobre todo poniendo la gente en los abiertos porque sabemos que los cerrados están muy basados en el modelo de patentes y a partir de ahí la imaginación en los acuerdos de licencia de alguna manera. Vale, este… Sí, ¿ves? La parte esta del proceso sí que la explico yo un poco brevemente por qué he puesto estas cosas en blanco. Bueno, básicamente es porque el desarrollo posterior y la modificación de las hipótesis finales si yo ante una solución adoptada decido que no funciona y que tengo que modificarla estas flechas que veis hacia atrás lo que están señalando es que la libertad que yo tengo para hacer eso en realidad depende básicamente de la capacidad que tenga para volver hacia atrás a recomenzar el proceso. Veréis que, bueno, que algunos en el caso de la validación si yo pienso que no ha sido bien hecha o que quiero revisarlo de otra manera requiere estar apoyado en el conocimiento, en un conocimiento previo. Si yo no tuviera acceso a ese conocimiento obviamente no podría influir para nada en la parte de validación. Bueno, si estamos hablando de una aplicación final de esa hipótesis que se ha desarrollado que se ha convertido en algo aplicable al mercado, a los procesos, a lo que sea si yo quiero modificar eso tengo que volver más aún al origen o sea, tengo que volver a recantear otra hipótesis y empezar de nuevo. O sea, esto es una particularidad que tiene que tiene este proceso y te paso adelante. Modelos restrictivos puedes comentar algunos si quieres y si no pasamos a modelos abiertos. Pasamos directamente a los modelos abiertos porque lo que hemos dicho antes o sea, modelos restrictivos para la orden del día están basados en el tema de las patentes es decir, proteger al máximo esos resultados de la investigación que como decía Jorge sí que han sido verificados y tenemos nuestra hipótesis certera de alguna manera entonces ahí ya entra todo el engranado de protección del conocimiento que lo guardaremos y no solo protección para luego hacer los mecanismos de imaginación entre comillas en los acuerdos de licencia. Exacto. Y voy a decir que no solo se trata de protección ante patentes de los resultados sino que todo el proceso en realidad se opaca o sea, mientras estás haciendo una investigación tú te callas te callas como loco para que no te gane el laboratorio competidor o la universidad de turno por tener ahí una ventaja competitiva se está aplicando los mismos conceptos que se aplican al ámbito empresarial en la ciencia al fin y al cabo o sea, que cualquier parte del proceso se puede aplicar en esos mismos conceptos de esas mismas libertades y en este caso vemos que en muchas se restringen. Pasamos a modelos abiertos. Y también que esta apertura de la ciencia que dice se está produciendo verdaderamente en los modelos abiertos de ciencia que estamos hablando del avance del conocimiento científico en lo más alto, ¿no? De alguna manera. O sea, cuando realmente las investigaciones conllevan cambios fundamentales en nuestra sociedad da respuesta a problemas sociales grandes que tenemos vemos que sí que los modelos abiertos de colaboración en ciencia son posibles se producen y es interesante analizarlo incluso cómo se comparte de alguna manera ese pastel de la protección del conocimiento ¿Tenemos otra positiva? Sí, te lo he puesto La veo la veo si la pones así no ando con dos pantallas Vale, genial Bien, nosotros aquí, por ejemplo hemos analizado varios modelos abiertos sobre todo que son muy distintos en su enfoque o en lo que pretende unos que permiten que permiten o que Internet posibilita que a través de la colaboración tanto de investigadores como de usuarios o de ciudadanos de alguna manera colaboren con sus ordenadores conectándolos en red y ganando en capacidad de cálculo y si esa capacidad de cálculo permite una mejor investigación cómo después también se diseñan los proyectos de investigación y se introducen los ciudadanos entonces es muy interesante esos modelos ya digamos de explotación de la cadena Vale, pues una cosilla que como esto no está no lo hemos llegado a representar podéis ver estoy marcando con el puntero un poco las partes a las que está afectando ese ejemplo en concreto en ese ejemplo estamos hablando de hacer abierto el proceso el proceso de investigación el proceso de testeo de elaboración de la futura hipótesis y en otros modelos podemos estar hablando de liberar el resultado ¿vale? o sea que realmente por eso hemos hecho hincapié en los procesos porque se pueden liberar partes muy distintas de los procesos seguimos Sí, como parte de liberar por ejemplo lo que sea el resultado ahí es muy interesante el tema del proyecto de Science Common o de organizaciones en diferentes puntos del planeta ¿no? que sí que hacen una investigación esto es muy importante una investigación de vanguardia que sí que da respuesta a problemas gordos de una manera multidisciplinar y colaborativa y en esos casos sobre todo a nivel del sector o por ejemplo la biotecnología los propios centros de investigación generan licencias abiertas para que otros investigadores puedan conocer ese conocimiento generado nuevo en la investigación y crear o empezar a pensar a partir de ahí eso por ejemplo también lo vemos en el proyecto del genoma humano es el proyecto de una envergadura impresionante que sí que como ven lo importante pasa a ser realmente la evolución de la sociedad y por tanto los modelos abiertos suben triunfan exacto muy bien pasamos al último ejemplo de obra técnica sí vamos a ver otro un último proceso de lo que queríamos comparar vale aquí estamos haciendo un recorrido por ejemplo como decía antes con la idea de partiendo de un ámbito como es el software en el que están muy claras las licencias abiertas y las formas abiertas de trabajar tratar de llegar a otros ámbitos donde está menos claro y empezar a imaginar cómo se puede aplicar bueno el caso que tenemos ahora es la obra técnica antes teníamos la obra creativa la obra cultural ahora tenemos la técnica que bueno estaría comprendiendo temas de diseño industrial de ingeniería de hardware porque otra cosa que tampoco se puede hacer directamente es trasladar conceptos del software al hardware el hardware es distinto responde a un proceso distinto como veis aquí aparecen nuevos elementos tenemos elementos comunes como siempre la idea la visión el conocimiento una primera elaboración una fase de diseño y de definición pero no llegamos al código como era antes que el código ya era todo lo que necesitábamos para hacer el programa sino que llegamos a una serie de especificaciones llegamos a lo que en arquitectura es el proyecto y lo que en otros casos es ya puede ser una especificación digital un programa de unas dimensiones en un programa de modelado 3D que se pasan a la máquina de producción de corte o de lo que sea o pueden ser los planos los planos que especifican cómo se tiene que construir pero aparece un nuevo conocimiento que es distinto del anterior y que es el conocimiento de ejecución de trasladar esas especificaciones a lo material el ingeniero que ha sabido diseñar un chip probablemente no tenga ni idea de o sea sería incapaz de producirlos con sus propias manos entonces estamos hablando de autoconocimiento y además interviene el material el material el material físico con el que se va a producir el objeto de diseño que antes como veíamos en el software no existía el material y las especificaciones eran lo mismo el código y con eso se pasaba el programa con un con un sistema de un proceso de compilación muy directo aquí vemos que se está hay un paso intermedio más complejo tenemos un salto y hay un segundo proceso de elaboración que es ya la construcción que acaba en el producto construido que es un objeto en este caso vemos que ya hay varias diferencias que nos hacen pensar al menos intuitivamente que es un poco por lo que yo personalmente me entiende esto que no es tan fácil trasladar una licencia que se ha usado siempre en obra en obra creativa como Creative Commons o una licencia de software trasladarla al hardware tal cual o trasladarla incluso a la ingeniería o a la arquitectura pasamos para adelante bueno aquí como vemos analizando una vez más la capacidad de ser reproducido y de ser editado de cada parte del proceso hay ciertas particularidades bueno como es razonable el proceso de de elaboración del proyecto de las especificaciones depende se apoya en el conocimiento que tú tengas y cuanto más conocimiento tengas más accesible es para ti tienes una capacidad de modificarlo y copiarlo reproducirlo totalmente pero al final de todo veis que el gráfico está como de nuevo muy clarito y además con muy poca muy poca potencia esto es porque el producto final el objeto que tienes en tus manos realmente la modificación la capacidad de modificación que tienes depende por un lado como vemos en la flecha de la capacidad que tengas de saltar atrás y acceder al proyecto para que tú con ese proyecto puedas hacerte otro objeto igual entonces ya has hecho la copia pero la copia no es como en lo digital que haces tengo el objeto final lo copio aparece otro objeto final no tengo que volver a rehacer el proceso para hacer otra copia del objeto y algo parecido pasa con la edición si yo quiero cambiar un objeto puedo aplicar de transformaciones transformaciones mecánicas sobre el propio objeto y hago estaré haciendo una especie de hack con el que estaré logrando otros resultados es lo que hace mucha gente con las cosas de Ikea que las compra tal cual y luego las usa para otra cosa entonces ya son modificaciones pero si quiero modificar realmente el producto en su concepción tengo que tengo que volver atrás tengo que tener acceso a los materiales como se ve en la otra flecha y acceso a las especificaciones o si no si no tengo acceso a las especificaciones me toca volver al origen a la idea es decir es una lámpara que se le da la vuelta y cambia de color pues tengo que coger esa idea y tratar de construir otra lámpara parecida con mis propios recursos mis propios especificaciones y mi propio proceso mira te voy a parar ya porque hay una pregunta en el chat así empezamos a dinamizar aprovecho para recordar a la gente que está en el chat que que estamos aquí para contestar las preguntas también bueno Alba quizás que ha tenido un ojo más en el chat lo ha visto la gente está encantada por la presentación les ha encantado un poco la manera de presentarlo y tenemos la primera pregunta ¿habéis analizado los procesos? ¿cuál es el siguiente paso de la investigación? bien el siguiente paso bueno ahora podemos luego os contaremos como preguntas abiertas que tenemos nosotros que de alguna manera lo explican o sea dan una impresión de lo que pretendemos hacer después pero para mí es tratar de extrapolar de extrapolar lo que ya sabemos que funciona en el software extrapolarlo a otros procesos en el caso de Alba que seguramente que trabaja más con la ciencia en mi caso a la arquitectura y para eso he tenido que comparar los procesos entender a qué parte del proceso aplica cada cada sistema de restricción o sea cada tipo de de licencia si aplica copyright si aplica patente si aplica un tema de marca o si directamente no aplica y no tengo ni que registrarlo y directamente lo comparto esa es un poco la línea que yo veo interesante es poder llegar a construir una base una base ¿cómo decirlo? no quiero decir legal pero bueno es una base operativa para poder hacer lo que hacemos normalmente arquitectura diseño lo que sea de una forma más abierta eso ya como tirando eso espero llegar a un día Alba ¿tú querías decir algo de esto? sí que sobre todo o sea por supuesto camina hacia no a un único modelo sino a diferentes modelos de combinar lo restrictivo y lo abierto en proyectos concretos pero un paso antes yo creo que hay que hacer un esfuerzo antes y es en el entendimiento por eso nosotros estamos haciendo tanto hincapié en estudiar procesos diferentes y luego compararlo pero compararlo a partir de las fases de ese proceso y de los recursos que intervienen para poder comprender realmente dónde se puede poner abierto dónde se pone cerrado y con qué finalidades después vale exacto contamos seguimos contando un poquillo nos quedan nada cinco minutos sí cinco minutos y luego ya son preguntas de debate que ahí ya lanzamos a ellos ya que no preguntan de momento los machacaremos nosotros que se preparen que se preparen porque esto ha generado muchísimas preguntas nosotros bueno estos últimos días era como tratando de organizar la presentación pero a la vez metiendo ideas por todos lados y ha sido una aventura hemos aprendido un montón lo bueno también o sea es que no es querer dar soluciones corriendo sino lo bueno es plantearte las preguntas porque en torno a las preguntas planteas el debate y las posibilidades de crear algo distinto porque internet plantea un escenario de actuación totalmente diferente de lo que venís y muchas veces pasamos a generar riesgos en internet con licencias abiertas por inercia y ahí es importante bajar a los detalles totalmente y también muchas veces con muy buenas intenciones o si entendemos la cultura libre de una forma muchas veces intuitiva o visceral la entiendo siento que es el cambio que quiero ver en el mundo pero creo que hay que hacerse una reflexión más profunda para hacerlo con tenemos otra pregunta así súper práctica además otra pregunta súper práctica sí vale Calvario García pregunta quiero montar una aplicación para móviles que me recomendáis que se refiere en términos de licencias en términos de licencias aquí estamos también en plan de estrategia entonces claro aquí lo primero y eso no lo estamos tomando mucho pero esa idea que tiene tiene que desarrollarla y tiene que desarrollarla en plataformas abiertas que sí que lo hay para ellos lo que va a conseguir con eso es una mejora de su capacidad de innovación para ofrecer algo realmente que se diferencie en lo que hay y ya cuando está en ese detalle está en ese desarrollo y de ahí la importancia de los procesos es decir quién interviene y cómo se reparte y con qué finalidades tú vas a poner el poco en proteger o en abrir y con abrir qué tipo de valor puedes crear más allá del económico exacto y que dé valor a su proyecto como o sea con valor me refiero con este último valor a la sostenibilidad o sea está claro que tenemos que hacer nuestros proyectos sostenibles para poder seguir haciendo más proyectos pero la cultura libre puede permitirnos de esta manera un tema así súper tonto y si me roban la idea ¿cómo? si me roban la idea buena pregunta es la típica venga Alba si te roban la idea ¿qué pasa? si me roban la idea creo que a ver primero hay que definir que el imaginario colectivo es muy amplio y la misma idea que tú has tenido en el mundo la han tenido 25.000 personas entonces las ideas no nos ponemos solo en la idea que tengo sino en mi capacidad de crear eso por un lado y luego es que ¿en qué valor le das a esa idea? o sea ¿le das el valor inicial que la has tenido en tu mente o lo que se puede derivar y con qué lo puedes derivar? claro eso sería mi respuesta te pueden robar la idea en ese sentido robar pueden tener la misma idea que tú pero seguramente la forma de lo que haces con ella es lo que va a cambiar esto en el tema de la investigación y sobre todo enfocada al desarrollo tecnológico es muy divertido ¿no? porque yo tengo una idea única la desarrollo en mi laboratorio aisladamente y luego resulta que cuando la presento me doy cuenta que hay quien se como yo ya patentaron encima ¿no? exacto o sea esto hay que ponerlo muy en comida porque realmente es que las posibilidades son otras y parten de un mundo abierto y colaborativo claro por ejemplo si tengo miedo de que me roban de ETA a lo mejor no tiene o sea si cambio de enfoque totalmente y digo voy a cogerme a todos los que han tenido la misma idea que yo y nos vamos a poner a desarrollarlas juntos claro voy a crear comunidad con gente que tiene las mismas inquietudes que está tratando de trabajar por lo mismo y es que cambia cambia todo de entrada no te va a pasar lo que comentaba Alba de que acabes de que acabes de pronto el proceso y digas he inventado tal y te digas yo he llegado dos meses antes te chinchas y aparte que el proceso se enriquece y coge muchísima profundidad o sea lo que puedes desarrollar tú en solitario y lo que pueden desarrollar 20 personas colaborando es que no tiene nada que ver por supuesto muchísimas más visiones muchísimos más huecos y errores que se van a solucionar que se van a cubrir muchísimas más más flecos sueltos que tú no verías y que la gente sí que va a ver y que están sumando valor tanto en el desarrollo como en la distribución como en el uso y es más el uso creativo es decir estás permitiendo a otro que crea a partir de ahí una cosa que parece que la respuesta ha funcionado porque Carvalhos García dice que acaba de llegar en una sesión dice que va a volver a ver toda la sesión para dice que el gancho ha funcionado vamos muy bien muy bien sí la idea la idea básica con esto es que no se trata solo de qué licencia le pones a lo que ya has hecho si lo liberas o no sino si en todo el proceso vas a vas a empezar a liberar partes del proceso en la medida según el modelo que tú quieras generar según qué clase de trabajo quieras hacer cómo quieres trabajar con quién y bueno ahí la pregunta sí está también tosta pregunta Scott Pérez que luego ya dirémos quién es sí funciona el control social en estos procesos como en la creación intelectual respuesta yo creo que sí si con control social te refieres a lo que yo creo que te refieres porque bueno no sé si lo que yo estoy pensando es control social yo pienso más a lo mejor en validación social o sea yo entiendo yo entiendo que que un proyecto que desarrollas abierto nunca vas a desarrollar algo que a nadie más le interese o que la gente esté en contra porque el propio proceso participativo no va a funcionar porque no vas a construir realmente nada colaborativo te vas a quedar tú solo diciendo eh eh quiero hacer es como pasa con el crowdfunding sí antes tú buscas un inversor que es un tío que un es una persona en el mundo que cree en ti que tiene mucho dinero te mete la pasta y tú produces haces el producto y luego ¿qué haces? que si funciona muy bien no tienes ni que hacer publicidad pero si no lo que tienes que hacer es empezar a crear en la gente la necesidad a base de invertir invertir en publicidad y cascarles a la gente que eso que has hecho está bien el crowdfunding por ejemplo la financiación colectiva funciona al revés yo propongo algo y si la gente si mucha gente considera que es algo que es aceptado que tiene impacto y que va a ser positivo queremos que hagas eso la gente lo apoya y pasó con los de diáspora pero lo ha pasado con muchos que la gente pide mil euros para hacer un programita y de pronto les dan como doscientos mil euros para hacer un programazo porque dicen es que eso tienes que hacerlo bien no sé si va un poco por ahí la pregunta o sea comenta Scott que diplomático no sé qué era decir pero que diplomático no sé algo me habría callado en estas reflexiones que hacemos yo creo que es muy interesante lo ha dicho Jorge de la validación social y también que eso repercuta en en la participación del que como ha dicho el crowdfunding ¿no? por ejemplo se ha basado de alguna forma en la donación pero ¿por qué no hacer ese rol del donante participativo? es decir ¿por qué no convertir esto en participación sobre la propiedad intelectual de lo que estás creando cuando estás aportando para que eso sea real? y esos son mecanismos de validación social en torno a liberar el conocimiento ahí la cosa se pone más compleja también sí pero se pone interesante para abordarla porque realmente si a ver internet está cayendo una cuestión básica es el cambio del rol por ejemplo el emisor ahora deja de ser casi un emisor es decir tienes que mantenerte en silencio facilitar un espacio y conseguir que los usuarios participen en él pero estamos cambiando los roles de absolutamente todo eso tiene que cambiar también es decir no soy un usuario pasivo que aporto algo para que se cree esto y luego ya vendrá lo usaré quizás porque no puedo ser o entrar con una participación en el desarrollo de eso eso es implicación y para que la validación social funcione y la validación social es el sustento de la licencia abierta de alguna manera tiene que haber eso o sea tienes que crear esa involucración con el usuario muy bien pues lo que podemos hacer es avanzar nos quedan dos diapositivas y volvemos vamos pasamos a nuestras preguntas las ponemos y ya que se líe el lío se líe el lío bien liado bueno aquí tampoco me voy a entretener mucho vamos hacíamos el mismo ejercicio de pensar en modelos restrictivos actuales aplicados en este caso a la obra técnica y tema de patentes etc y intentábamos bueno buscábamos ejemplos también de modelos abiertos que se están dando no sé si conocéis el proyecto de Open Source Ecology que bueno es interesante primero el nombre Open Source Ecology ya parece que es una traslación del concepto de Open Source del software libre a a la ecología en este caso a la ingeniería la ingeniería aplicada a la ecología pero es válido en la medida en que Source no significa código Source es fuente o sea realmente estaríamos hablando de ecología de fuente abierta no de código abierto pero hablar con propiedad de fuente abierta entonces que tampoco es ecología como he dicho es ingeniería de fuente abierta en realidad este proyecto lo que hacía era construir las 50 máquinas básicas para el desarrollo de una civilización y desde una máquina de labrar hasta una de hacer ladrillos una imprenta de todo tipo y publicaba las especificaciones lo que decía antes el equivalente al código en este caso eran los planos con las especificaciones y lo publicaba para que cualquiera en cualquier sitio pueda construir un tractor como ese o ir mejorándolo la idea es que luego si yo introduzco una mejora la mande para que lo incluyan que eso ya es como cerrar el proceso y empezar a ir acumulando conocimiento pero ya de entrada solo el hecho de que cualquiera o sea no solo la fábrica de tractores de no sé dónde sino cualquiera en un taller que tenga capacidad para hacerlo en un sitio en un pueblo perdido que tengan materiales puede hacer un tractor puede construirse un tractor que además salía como una quinta parte del precio o algo así y que además era mucho más modificable era más feo todo hay que decirlo parecía una especie de transformer pero era útil súper útil barato resistente y además producido localmente conocimiento es global pero la producción puede llegar a ser local con lo cual la economía la estás dispersando a lo largo del mundo la estás distribuyendo la estás haciendo accesible a otros cuando un taller mecánico había podido fabricar un tractor si no hablábamos de un proyecto abierto bueno y bueno aquí hemos puesto todos los procesos juntos para hacer otra vez esa reflexión es decir cuando cuando hablemos de de abrir de liberar tenemos que saber qué estamos liberando sobre qué qué derechos estamos pidiendo si teníamos esos derechos o no qué derechos eran y sobre qué sobre qué modelo legal nos podemos apoyar porque suceden cosas como que leyendo las especificaciones de una licencia de hardware libre decía era como una licencia de software tal cual hasta el final que decía ojo el hardware no está sujeto al copyright que es en el que se basa esta licencia sino a la propia industria el hardware es más sujeto de patente que de copyright al copyright están sujetos los planos del hardware pero no el hardware no el diseño del hardware no las especificaciones entonces te decía eso y te quedabas con cara de tonto porque era como vale es como decir ojo esto no tiene base legal esta licencia es bonita y poco y poco poco cimentación dices interesante de hecho es una intuición que tenía y me hizo gracia haberlo escrito en una licencia al final dices mucho esta esta sesión porque en el open source y en la cultura libre en muchos casos nos podemos quedar en las buenas intenciones y el trabajo que estáis haciendo vosotros me parece que va mucho más allá de la profundizar para que esto no se quede solo en buenas intenciones hay una pregunta ya que estamos aquí parado que preguntaba comandante Tom preguntaba si sería interesante justamente contar con diferentes tipologías de licencias en función del momento en el que se encuentra el proceso de desarrollo del producto o de lo que sea dependiendo de en qué parte del proceso estamos sería interesante tener diferentes tipos de licencias yo creo que tiene que no solo es interesante sino que seguramente tenga que ser así como decía antes si yo quiero liberar los planos de un de un tractor por seguir con este ejemplo un básico un edificio liberar los planos si yo permití que los planos se copien y se modifiquen les puedo poner creative commons porque realmente es un es un es un es un diseño impreso en papel o puedo dar incluso la fuente el CAD pero al final es un formato muy parecido al que puede ser un texto o una imagen en realidad yo puedo copiar los planos en el sentido literal de que puedo fotocopiarlos o puedo modificarlos pero estoy hablando de los planos y le aplico creative commons porque les pongo un copyright tengo un copyright mejor dicho tengo un derecho de autor sobre los planos y yo los libero digo pues sobre este derecho de autor yo digo que quiero poner un copyleft y pongo una licencia creative commons pero si estamos hablando de liberar las especificaciones en sí el diseño la forma de lo que estoy diseñando o lo que estoy proponiendo yo intuyo que de alguna manera la licencia no está basada en el copyright seguramente haya que buscar otro tipo de licencia otro tipo de acuerdo de licencia con el que yo pueda liberar eso no sé si ni siquiera si tiene sentido esa es una pregunta de las que teníamos si tiene sentido igual que en el en el copyleft hay un copyright previo un derecho de autor que tú tienes sí o sí hace falta registrar primero hace falta restringir primero y luego liberar o sea tengo que patentar yo algo y luego eso es una pregunta tengo que patentarle y luego liberar sobre esa patente porque ya tengo los derechos y yo he decidido cómo utilizarlo o me puedo pasar directamente y decir eh esto se queda libre y entonces puede llegar otro y patentarlo porque no estaba patentado eso es una de las preguntas interesantes en todo esto y que os planteamos mira os lo planteo directamente porque estaba estaba incluida a ver qué dice la gente hay más preguntas hay más preguntas dice Alba no he puesto la comandante Tom se ha quedado muy contento sí ya lo sé bóscalas tú y si quieres Alba comenta tú las preguntas te voy a poner a ti en la pantalla es decir la puedes leer antes y luego empezar a comentar vale a ver dame un segundo y la comentamos bueno la que han hecho ¿cuál es? ¿cómo? había alguna pregunta para decir sí sí había es que la tenemos que leer antes porque así se queda grabada en el vídeo entonces ¿la lees tú Alba o las leo yo? venga las leo yo entonces habla aquí Dani dice al final estamos hablando de monetizar el conocimiento ¿habéis explorado otras formas posibles más allá de las licencias? ¿otras formas de? no entiendo muy bien a qué se refiere es decir probablemente no sé si Dani nos puede especificar de monetizar vale si no han entendido la palabra monetizar monetizar el conocimiento si al final yo diría más que monetizar el conocimiento en realidad el objetivo detrás de eso es poder vivir haciendo lo que quieres hacer o sea si a mí el dinero me lloviera encima yo no tendría que monetizar nada yo me pondría a crear cosas súper interesantes con gente y estaría más feliz que nada el caso es que quiero vivir haciendo eso entonces necesito dinero entonces efectivamente tengo que monetizar pero como consecuencia no como objetivo yo creo que eso eso primero y Alba te ve ahí como con Ana te diste algo no y que luego es lo que estamos diciendo es donde quieras poner donde quieras poner el foco es decir el objetivo no es tanto la licencia como has dicho sino donde tú quieres poner la rentabilización de aquello que has creado que al final es una actividad intelectual muy potente que ha diseñado algo que se puede o que será un producto o que será un servicio entonces lo quieres ser restrictivo en un inicio y proteger al máximo esa invención entre comillas o puedes explorar nuevas formas en el uso y entonces utilizar una licencia más abierta o más más permisiva de alguna manera pero al final cada vez una combinación según yo creo que con este análisis por proceso llegas a la conclusión de que no es blanco ni negro aquí hay muchos grises y en función de cómo se diseña cada proyecto y cómo participan otros muchos en él se aportan porque también no solo hay que ver lo que uno puede o sea el coste oportuno o lo que uno puede perder entre comillas sino que es todo lo positivo al proyecto que pueden aportar otros sí y una respuesta quizás un poco más concreta porque estaba tratando todavía de asimilar la pregunta efectivamente o sea en esos modelos que estaba diciendo Alba que yo quiero construir esas nuevas formas de trabajar y de producir las cosas una de las bases en las que se apoyan son las licencias son los derechos son los derechos que es de lo que estamos hablando en esta sesión pero obviamente tiene muchas más patas el sistema podríamos hablar por ejemplo de procesos de trabajo ¿qué mecanismos de colaboración o qué sistemas de colaboración qué herramientas utilizo yo para trabajar con otra gente? ¿qué maneras hay de fomentar la participación o de trabajar con el sistema participativo? de hecho yo como estaba investigándose en general tenía como otras asignaturas entre comillas del máster esta es de rights otra que era economy expresamente que era como modelos de negocio abiertos y otra que era workflow que es exactamente el flujo de trabajo y las herramientas para trabajar de otra manera luego había otra pregunta así como así divertida si conocéis algún otro estudio que deje los proyectos en licencias libres aparte del ecosistema urbano bueno estudio de arquitectura entiendo que se refiere es Bernardo creo que se refiere justamente a estudios es decir que no sí hay sí sí que hay ¿te acuerdas de algún nombre? espérate bueno si miráis en si miráis en a ver eso open building puede ser es una base de datos de proyectos que la gente libera claro hay un montonazo de estudios que están liberando sus proyectos sí eso se parece un poco a lo que comentaba Scott en el chat a PFC Commons que es un poco también un directorio de proyectos de final de carrera de arquitectura que dejan en Creative Commons ¿no? sí bueno no sé si hay otras preguntas una nota sobre eso es que dejar con Creative Commons los planos en PDF claro es una cosa otra cosa es publicar los archivos de CAD abiertos editables y que tú puedas modificarlos y acceder a ellos y otra cosa más allá todavía es que esos archivos de CAD estén en un sistema de colaboración en el que el que los modifica pueda cambiar cosas y mejorarlas y mandarte la modificación mandarla a la base colectiva de datos para que esa modificación la puedan también usar otros es empezar a acumular modificaciones y mejoras y conocimiento eso ya sería como un paso más allá que ahí el organismo no se ha llegado se está empezando a llegar está el proyecto este de la es este el Open Building ¿no? es que no sé si es Open Building o Open Building Network no es Open Building Network creo que es si no luego lo pasamos aprovecho para recordar a Bernardo y la gente que está en el chat en todo caso que nosotros luego hacemos una recopilación de toda la sesión y lo publicamos en el blog urbanhumano.org y ahí tendréis también todas las informaciones que hemos comentado hoy sí otro ejemplo es la Wikihouse que es bastante reciente lleva apenas meses en el por lo menos en el panorama público aunque llevan más tiempo trabajando y ellos sí que han empezado a a proponer un sistema de de almacenamiento de categorización de los elementos de construcción de esa casa de esa casa editable Wikihouse para que cualquiera pueda descargar una pieza modificarla además te descargas el modelo 3D directamente para que lo puedas enviar después a una máquina de corte etcétera y puedas subir modificaciones de la misma yo sé que están trabajando en esa línea con lo cual ya estamos empezando a acercarnos en cierta medida a la forma de trabajar del software libre que tienen sus forjas donde se comunican los programadores donde suben el código donde gestionan versiones del código etcétera con la Wikihouse has hecho emocionar ya a Zuroar ¿qué? Zuroar ya se han puesto contentos por ahí es un temazo Wikihouse estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ¿cómo vamos? vamos acabando que ya tenemos así como sí si Alba quiere lanzar alguna de las preguntas bomba que teníamos por ahí guardadas sí hay muchas que ya la hemos por ejemplo las voy a ir leyendo ¿vale? ¿cómo generar valor a partir de la no exclusividad? y eso lo hemos hablado un poco entre los grises de las licencias restrictivas y las licencias permisivas el reconocimiento legal de control previa de la cesión eso lo hemos comentado un poco que era sí el tema de tengo que aplicarle igual que aplico el copyleft sobre un copyright previo tengo que pensar cuando estoy hablando de de temas de propiedad industrial tengo que pensar en una especie de registro previo ya sea con patente como sea previo a la liberación para tener una base legal más que nada en la que apoyarme porque al fin y al cabo tienes que interactuar con un modelo con modelos de negocio muy distintos que no están en tu misma dinámica y y está bien por lo menos apoyarse en una base en una base común para para poder funcionar eso es un tema el tema del del reconocimiento legal en términos de costo de oportunidad es súper interesante porque sí que es cierto que toda la propiedad industrial tiene un reconocimiento legal es decir hay una legalidad las regulaciones y y a eso tienden y lo abierto no pero lo abierto en eso gana y que podría ese debate sí que nos parece muy interesante otra pregunta tiempos del derecho a exclusividad o sea cuando se concede una patente o se concede el registro que sea está atendiendo a un tiempo y pasado ese tiempo pasa a dominio a dominio público bien ¿por qué tienen que ser por ejemplo 70 años o en cada tipo de registro es distinto pero ronda entre los 50 a 70 años ¿por qué no acortar esos tiempos? porque sabemos que por ejemplo lo que decíamos o sea los ritmos de la innovación y de la investigación son tan vorágenes que están dejando patentes para la o sea patentes obsoletas en términos de investigación de vanguardia pero que sí que podrían tener un uso diferente en otro y eso lo que te llevaría es habilitar los bancos de patentes en el uso de los que hablábamos o lo que decimos acortar los tiempos ¿quiere decir algo en eso Jorge? no, no lo has dicho perfecto perfectamente otra pregunta que tenemos es cómo compatibilizar intereses dispares entre la comunidad voluntaria y las cuestiones de negocio de negocio como lo que decía Jorge o sea si tú te dedicas a esto quieres seguir dedicándote a esto necesitas recursos y ahí sí que hay mucho mucho que que poder sacar de la comunidad que pueda sopar libre por ejemplo la explotación hacia otros sectores sí sí luego está bien hacerse reflexiones o puntualizaciones por ejemplo yo me he puesto a pensar en arquitectura y he descubierto que tenemos muchas lo voy a decir así muchas desventajas respecto del diseño industrial ¿por qué? porque por ejemplo en diseño industrial yo puedo hacer iteraciones del proceso mucho más rápido yo puedo construir un prototipo probarlo testearlo un prototipo parcial un prototipo completo testearlo mil veces gastarme invertir en él bastante dinero porque luego una vez que lo tenga hecho voy a tirar 500.000 unidades iguales entonces voy a rentabilizar con cada venta de esa unidad voy a rentabilizar el proceso de investigación previo por eso los coches salen tan bien construidos y las casas salen tan mal construidas porque las casas son las casas son prototipos o sea una casa que estudias es el primer prototipo que haces o sea un arquitecto le tendría que decir al ingeniero tío que yo lo he intentado clavar a la primera no me dirás que tengo que conseguir la misma eficiencia y el diseño que en un coche que ha hecho como mucho más que si tienen dos años haciendo pruebas ponte tú a hacer pruebas de una casa no la construyo y luego este prototipo no vale voy a cambiar un poco el tejado la cubierta y tal bueno eso en realidad ocurre cuando hay esa autoconstrucción a veces que yo por ejemplo en el pueblo eso sí que le he vivido un poco si mi padre empieza a hacer algo luego le viene el otro en otras formas luego tal y cual y la casa se va como ese es un buen punto o sea sucede en la cultura popular de la inteligencia colectiva o sea se transmite la forma por eso las casas tradicionales funcionan muy bien en su clima por ejemplo y es porque el testeo sí que se ha producido sí que hay miles de versiones detrás de casas que no han funcionado bien y que han ido estos los de Zuluar que estarán también a punto de saltar porque ah inteligencia colectiva me reía ahora por Dani que decía que llevamos decatrizando el hormigón y solo lo saben hacer los suizos todavía le quedan muchas vueltas al hormigón para que sepamos que sepamos usarlo entonces el tema es que la arquitectura es mucho más lenta en ese sentido las iteraciones que hay son muy lentas y un proyecto como Wikihouse depende de que se hagan muchas Wikihouses por todo el mundo para que empiece a tener mejoras y a ir evolucionando como un nuevo proyecto de software de hecho para decirlo así en plan cool es I más D externalizado es decir tú quieres hacer una casa hay millones de personas que utilizan el Wikihouse lo experimentan y luego te dicen que tal entonces un I más distribuido claro otro problema para la arquitectura que la comunidad de usuarios es mucho más pequeña en un software yo hago un software potencialmente interesante y tengo 10.000 usuarios potenciales 10 pequeñitos podría tener millones pero en una casa que tengo 4 la familia de usuarios potenciales 5 o 6 más que han visto el proyecto y les podría interesar después una panda de arquitectos frikis que podría interesarles aprovechar el proyecto estamos hablando de una comunidad muchísimo menor de usuarios entonces ¿quién va a contribuir de antemano a que tu proyecto mejore? la gente seguramente empezará a introducir mejoras en cuanto haga su propia versión del proyecto y eso puede suceder pues dentro de 10 años con los tiempos que maneja la arquitectura entonces por eso hay que hacerse reflexiones y no saltar tan alegremente o si saltar tan alegremente y luego decir espera que es más complejo de lo que parece más preguntas siguiente pregunta ¿cómo incentivar la participación en el desarrollo? eso era lo que hablábamos de donaciones de sus participaciones en la creación del conocimiento ¿algo que aportar ahí? eso son dos personas generales que exceden el tema de las licencias como preguntaban antes y que se apoyan en mecanismos de trabajo conjunto de participación de colaboración esas preguntas pueden ser el índice de un curso de cultura abierta y licencias abiertas y cada una a una sesión si queréis y que el trabajo final sea la construcción de ese modelo eso bueno realmente hay gente que ha sido por ejemplo Máximo Menikinelli con el Open Q2P Design él está haciendo metadiseño o sea está diseñando procesos de diseño está diseñando procesos de diseño que están pensados para que trabajen con comunidades que permitan diseñar con más gente y de una manera más adicta de hecho es una pena que no están a Máximo en el chat porque usaba la típica técnica de invitarle y obligarle a que haga una sesión en directo pero ya tendríamos seguramente a Máximo en alguna sesión a Máximo en una sesión sí porque es súper interesante o sea está trabajando en la construcción de formas de trabajar que corresponde un poco a esa pregunta eso es un poco el desafío que tenemos porque la forma de trabajar de los programas que está muy pulida que funciona muy bien o sea funciona envidialmente bien o sea yo empecé a meterme en esto porque dije estos tíos que bien trabajan o sea que claro tienen el control de versiones que los arquitectos nunca hemos tenido claro si ves el sistema de gestión de archivos de los arquitectos te partes y ellos lo rotan súper bien los roles en los equipos la forma de implicar a la comunidad que lo logran más o menos pero tienen mucha cultura de eso entonces tenemos que construir nosotros nuestra propia cultura si queremos aplicarlo a la ingeniería a la arquitectura a la ciencia a lo de cada uno hay cosas que se están ya andando pero hay que seguir más preguntas para acabar ya básicamente hemos acabado podemos seguir o sea la pregunta es lo que más nos sale de la preparación de esta charla preguntas y más preguntas y más preguntas y más preguntas es que claro ahora con las preguntas podríamos empezar otra sesión sí 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 pero igual lo que podemos hacer es que podemos ya pensar en una nueva sesión ¿no? una nueva sesión con los dos y empezamos con las preguntas dentro de diez años y entonces venimos a negociar con alguna respuesta una o una yo creo que se construye y si de verdad aspiramos a esos procesos colaborativos se construye de manera colaborativa entonces nosotros hemos hecho unas reflexiones de audaces y que sería muy interesante que la gente aporte a partir de ahí claro que se forme y que sería nuestra asignatura de Master Vivo totalmente Master Do It With Others que es la clave de todo esto saber hacerlo con otros bueno yo lo que digo es que llevamos ya un tiempo y creo que ya llevamos en la edad una hora y media sí entonces si os parece cerramos voy a intentar aparecer yo también desde la nada a ver si se me ve ¿se me ve? bueno ¿le hago un poco más? un poco más ahora estás estamos como a medias a medias bueno lo importante es que se percibe que existo sí bueno entonces vamos a acabar yo lo primero quiero agradecer a Jorge y Alba porque la sesión ha estado muy buena la gente yo creo que le ha gustado mucho en el chat y eso no es fácil porque el tema es bastante denso tiene muchas cosas y así que lo que podemos digamos concluir es que tenemos que seguir con otras sesiones entonces cuanto antes en febrero ya está todo ocupado pero a lo mejor no te dejamos tiempo que tengas que avanzar en las sesiones si vosotros avanzáis rápido y ya seguro que habéis contado una pequeña parte de todo lo que lleváis yo veo contando ya que solo con las preguntas se podría debatir mucho más entonces os doy las gracias y espero que nos vemos pronto en una sesión en febrero marzo abril me gracias a ti y yo creo que sí ¿verdad Jorge? otra más sí bueno apuestos dice dice que estamos demasiado grandes se refiere a que ocupamos espacio en ese sentido bueno que sí me gustaría que fuera en otro sentido pero se reduce a eso tú eres demasiado grande yo imagino que la queda por eso entonces yo como os decía al principio de la sesión os quería comentar un poco cuáles son las siguientes sesiones para un poco engancharos me pondré un poco más para acá y así de hecho con esto os revelo la identidad oculta de Scott Pérez que será justamente nuestro invitado de la semana que viene Alfonso de hecho nos hablará lo quiero leer así nos hablará de razones y ser de la programación abierta y distribuida que de hecho digamos que engancha mucho con todo lo que habéis comentado vosotros aquí en la sesión una cosa espero no haber metido muchos patinazos porque en ese tema él sabe mucho más y yo estaba aquí hablando de software libre y el tío me ha dejado hablar tenéis suerte que ha llegado tarde no seguro que no seguro que no de hecho igual se puede establecer algún tipo de diálogo entre esta primera sesión y la sesión que anda a leer así que si también podéis estar participar en la sesión siguiente por lo menos en el chat seguro que se puede establecer un diálogo él ahora está justo en Francia entonces por eso que supongo se ha conectado tarde dice ella Alfonso dice ¿qué dices? si tú sabes latín bueno entonces bueno Alfonso ya nos hablará de un poco de este tema de cómo abordar todo tipo de proyectos en este caso más centrado en la programación para que sea abierta y distribuida de hecho con Alfonso también estamos trabajando en un proyecto que en el que estoy digamos que estoy apostando personalmente mucho que es Sentient ID y él justamente lleva un poco la parte de esta estrategia un poco de programación abierta y distribuida ¿no? entonces bueno a él lo tendremos la semana que viene y luego al principio de febrero tendremos a otro digamos otra persona otro amigo que nos hace ilusión tener aquí en la sesión que es Adolfo Chautón y que tendrá su sesión que es también el título es bastante interesante que es Common Sapiens lo complejo es colaborativo que es ellos están trabajando en Cáceres en un nuevo proyecto lo voy a leer es Common Sapiens tiene como objetivo promover procesos de innovación colaborativa a través de los que reinventar transformar o hacer evolucionar los modelos de actividad de cualquier organización y básicamente esto es como aplicar todos estos temas de procesos abiertos incluso desde dentro de cualquier tipo de organización ¿no? que me imagino que puede ser desde una asociación un colectivo una empresa y para muchos de nosotros nos gustaría que fuera también para las ciudades ¿no? ya seguiremos hablando con Alfonso el 1 de febrero deciros que en los próximos días voy a colgar entonces todo el material de la sesión de hoy en el blog urbanohumano.org y también voy a colgar en el blog un calendario al que os podéis suscribir para recibir directamente todas las actualizaciones de las sesiones y de los temas ¿no? entonces que creo que es lo más práctico ¿no? así te suscribes al calendario y ya estás actualizado con todos los los eventos y por mi parte por mi parte nada más agradecer también a todos los que se han quedado hasta ahora en la sesión y nos vemos la semana que viene muchas gracias un saludo Alba sigue por ahí ¿no? Sí un saludo venga chao 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 chao